Muy buenas amigos de Biofera Televisión, hoy de pura cepa se desplaza hasta la huerta abajo, más concretamente hasta Playa Quemada, para hablar con una mujer que hace las labores de curandera desde hace unos años. Hoy tenemos en nuestro programa el inmenso privilegio de hablar con Dolores Tavío Viñoli, más conocida por Milagro. Conozcamos un poquito más de ella. El corazón de la tierra derramando su alimento, derramando. Derramando su alimento. Buenos días, ya nos encontramos aquí con Dolores Tavío. Buenos días, Dolores. Hola, buenos días. Dolores, que según en qué parte de la isla se encuentre, se llama Dolores o la conocen también por Milagro. No, la mayoría de gente Milagro. Sobre todo mis vecinas y conocidos. Le llaman por Dolores y no me conocen. La conocen más por... Milagro, Milagro, sí. Dolores, usted es curandera. Me gustaría que nos dijese cuándo y por qué empieza su labor como curandera. Pues bueno, mi labor empezó cuando nació mi segundo hijo, ya hace 36 años. Yo empecé a llevarlo a curar del mar de ojo. ¿Se encontraba mal el chimio? Sí, sí. Lloraba mucho, no me comía, no dormía. Y entonces yo iba a casa de una vecina, una señora mayor, y me los santiguaba. Entonces era de las personas que se santiguaba, pero en alto. Explique, ¿en alto era qué? Sí, rezaba. Rezaba en alto. En alto, sí, rezaba alto que yo escuchaba lo que ella decía. Entonces fue tantas las veces que fui a curarlo que me quedé con el rezado. Entonces yo, cuando ya sabía el rezado, yo empecé ya a rezarle yo. A su propio hijo. Sí, a mi hijo. ¿Y se puede? ¿Tiene el mismo? Sí. Yo se lo sacaba porque yo notaba que yo lo santiguaba y me veía que tenía los mismos síntomas que le daban a la señora cuando yo lo llevaba a curar a él. O sea, que usted santiguaba después a su hijo y tenía usted los mismos síntomas que veía en la mujer cuando llevaba a su hijo. Me desmayaba mucho, me lloraba a los ojos, me daba como náusea y me sentía yo que me ponía mal. Entonces ya no era solo mis hijos, sino ya empecé con mi sobrino. A curar a mi sobrino, luego los hijos de mi sobrino y así, y así empecé a curar. Pero ya no es mi familia sola. Ya es mucha, mucha gente. Esto es muy chiquito y se pregona enseguida. Mucha gente. Yo te puedo decir porque también no solo curo del mar de ojos, sino curo lo que es la madre, que en la mujer es la madre y en los hombres el pomo. Pues también fui sola. Yo sola empecé a curar a mis hermanas y como que yo notaba que yo tenía energía. ¿Usted notaba energía o...? En las manos. Yo notaba que yo curaba a mis hermanas cuando empecé con ellas y como que a mí las manos me vibraban y sentía que me daba mucho calor en las manos cuando yo estaba curando. ¿Y eso lo había sentido antes o fue de repente a la hora de...? Es que yo nunca lo había... No sé, es que... Se extrañaría, ¿no? Sí, sí. Era como algo que, no sé, y que después pensé, digo, bueno, pues yo tengo un don porque veo de que además que lo que sentía yo, ellas se sentían que quedaban bien, pues daba resultado lo que hacía. Algo bueno estaba haciendo, ¿no? Sí, y luego también cura de cuando los niños, los niños, los grandes, le cae la comida mal, que el daño del estómago... Bueno, usted me dijo, hay varios tipos de cosas, ¿no? Sí. Ahí está el empache, ¿no? Sí, empache, sí. El que le llaman, el mal de ojos... El mal de ojos y lo que es el pomo y la madre, también, descompuesto, como le decía la mayoría de las personas, está descompuesto. Dolores, tengo una duda. Yo recuerdo, por ejemplo, de chinijo siempre, pues, ver a la gente que cuando se acercaban a mirar a un niño, a un chinijo pequeño, le decían, Dios lo guarde antes de mirarlo. Y decían como que uno muchas veces sin querer, pues tiene fuerza en la vista o adrede, pueden hacer daño a las criaturas. ¿Qué es? ¿Dónde termina una cosa? Hay un poco de... la gente de brujería o de... la gente reacia un poco, hay gente que cree y gente que no cree. ¿Hasta qué punto es? ¿Usted puede decirnos de casos reales que le habrán pasado? Yo te puedo decir que el mal de ojos, pues, casi siempre a los niños pequeños es de tanto que lo quiere, porque hay de buen querer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se le hace daño? Mal de envidia, mal de rabia y mal de buen querer. Vamos a ver, mal de envidia, mal de rabia y mal de buen querer. De tanto que quieres al niño, pues le puedes hacer mal, porque los propios padres le pueden hacer mal a sus hijos. ¿De tanto, de tanto? Sí, sí, de tanto que lo quieres, le puedes hacer mal. Sí, pero eso lo tenemos hoy en día, pues cuando ya son grandes, que no les pagan todo, eso le están haciendo mucho daño, ¿no? No dejan que se emancipen y que se busquen la vida. Sí. Pero usted habla de edades tempranas. Sí, de edades, sí. ¿Y cómo? ¿Cómo le hacen daño? ¿Mirándolo o besándolo? Sí, eso mirándolo, porque después también te iba a decir que hay muchas personas que tenemos fuerza de vista y no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Hacemos mal y no lo sabemos. Bueno, ¿y usted sabrá algo, una medida preventiva para tomar a una persona a la hora de mirar a un chinijo? Pues eso mismo que le decía yo. Yo sé de gente, incluso los tengo en mi familia, que sabe, ella se da cuenta que le hace daño al niño si lo mira. ¿A cualquiera, a cualquier chinijo? Sí, sobre todo a los chiquillos, sí, a los niños. Y ella lo que hace es, si a lo mejor es de la familia o algo, empieza a darle torta para que el niño llore. ¿Sí? Sí, sí, le hace perrería. Si quiere ver y si no, no lo mira. Pero si lo mira, empieza a hacerle perrería para que el niño llore. ¿Y con qué finalidad? Pues dice que como que a lo mejor no le llegas a hacer el... Ah, vale, vale. Porque como que no sé si la energía esa la pierdes ahí. Vale, vale, vale. Hablaba de mal de envidia. Explíquenos, mal de envidia es... ¿Cuándo le tiene envidia a una persona? Pero un chinijo... No, no, no. Te hablo de los mayores, más o menos. ¿Mayores? Sí, los niños de envidia no. Los niños pequeños no... Pienso yo que nadie va a tener envidia. Vale, vale. Pensé que decía... No, porque puede ser que usted tenga un chinijo muy bonito, muy bonito y la vecina resulta que es más feo que pegarle a un padre y el chinijo y va ahí y dice, mira tú, qué bonito el niño y el mío. Qué feísimo. Dios mío, no hay por dónde cogerlo. Pues también, también, sí, a lo mejor. Aunque yo pienso que los chinijos todos son... Los niños todos son bonitos. Son bonitos. Los niños todos son bonitos, sí. Mal de envidia, mal de... ¿Mal de envidia? Mal de... Mal de rabia. De buen querer. De rabia y de buen querer. Mal de rabia, mal de rabia. Claro, rabia. Si tengo rabia, ¿te hago daño? Vamos a ver, rabia es odio. Odio. Eso, odio. ¿Cuál es la sintomatología? Para que quien nos vea, ¿cómo sabe una persona, una persona de a pie, que sea reacia a todo este tipo de cosas de lo que estamos hablando? Porque usted sabe que hay mucha gente que se muestra escéptica con respecto a esto que hablamos. O sea, que no cree. ¿Cómo una persona se da cuenta, dice, coño, dime? Mira, si es un niño, casi siempre, por no decirte siempre, le da por llorar. Ese niño llora, no duerme, deja de comer. Incluso, si le hace el mar de ojo con el estómago lleno, es peor. Porque entonces es cuando le da diarrea, se pone malito de la barriga. Claro, sí. Y eso es un niño. Los síntomas siempre son esos. Es la mayoría de niños lo que le pasa es eso, que dejan de dormir, dejan de comer. Y luego, a lo mejor, una persona grande, bueno, pues que te encuentres el cuerpo decaído y no sabe qué es lo que te pasa. Si no decaído, a lo mejor incluso también no tiene ganas de comer, a lo mejor no puedes descansar bien, porque te sientes también como que, te sientes el cuerpo mal y preguntas, pero ¿y qué es lo que me pasa? Entonces, las personas que creen en eso, pues vienen mucho a mí, personas mayores, para que les re saber si lo que tienen es eso o igual no es eso, sino que, bueno, que la persona a lo mejor está mal, a lo mejor tiene atención baja. Otra cosa, sí, que no, que no sea de lo que hablamos. Sí, cualquier cica, a lo mejor no es de lo que... ¿Cuánto tarda usted en darse cuenta? ¿Usted llega una persona, por ejemplo, creyendo que... Sí. ¿Con mirar, ya usted puede...? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, a lo mejor, porque madre que me lleva a los niños me dice, ¿y usted cree que yo tengo más de ojos? Y yo le digo, mírame a los ojos, y yo me pongo a mirarle a los ojos. Fijamente. Fijamente, y si tiene mal, los ojos mismos empiezan a llorar. Entonces, yo sé si tiene mal o no tiene mal. Si esa persona tiene mal, le empiezo a estar llorando. Sí, no puedo mirarle para los ojos. O sea, por lo que usted me dice, yo no tengo mal ninguno, porque llevo un rato mirándole y le veo los ojos súper secos. No me lloran los ojos, no. Vale, vale. Tú no tienes mal. Dolores, cuénteme, cuénteme, ¿hay algún caso de, usted me comentaba a Microcerrado, de que hay algún caso de un chinijo, una madre con un chinijo, la cual la madre no quería, la abuela quería traer? Sí. Cuénteme. Se me dio un caso de una niña que llevaba 15 días malas, con vómitos, diarrea, no le dormía. Una chinija, hablamos de meses, años. La niña tenía 11 meses, no le dormía, le había bajado peso y llevándola a los pediatras, le habían hecho analíticas y todo. Y nada, que todo salía bien y el pediatra no sabía lo que le pasaba a la niña. Entonces la madre decidió de que se iba a ir a las palmas con ella, porque claro, veía que la niña estaba mal. Entonces por medio de la suegra y la madre le dijo que porque, vamos a ver, yo tampoco sé por medio de quién esa gente supo de que yo curaba. Sí, bueno, pues tanto ella no quería, la madre de la niña no quería, pero tanto la convencieron hasta que fue a mi casa, fue a Recife y yo no estaba, que estaba aquí abajo en Playa Quemada. Entonces bajó a Palaya Quemada también, por lo mismo, convencida por la familia, porque ella no quería, ella decía que ella no quería en eso. Pues llegó aquí, cuando llegó, dice que si yo me llamaba Milagro, le dije que sí, que si yo era la que curaba. Y digo, bueno, según de lo que sea, dice, no sé por qué, pero usted no me da confianza. Esa es la madre de la chinija. La madre de la chinija, digo, ¿y por qué? Que no le di confianza, ¿por qué? Dice, porque sinceramente yo esperaba de encontrar una viejita con un pañuelito y con un delantar. Era la imagen que tenía de la curandera. Sí, a lo mejor ella pensaba de que era, claro, pues a lo mejor pensaba. No se esperaba de una mujer así jovial como usted, joven, que no aparenta. Pensaba de que era una viejilla, porque la verdad te digo que también queda muy poca gente. Que cure. En Lanzarote que cure, sí, yo creo que muy poquita, muy poquita. Y llega, y entonces... Llegó. ¿Y usted puede curar a alguien que no quiere así, que no confía? No, yo siempre pregunto si cree. Si no cree, a mí no me gusta curarla, porque ya vienes con la negatividad y entonces no, 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 él no le hace, el rezado que yo le voy a hacer, no le hace como le tiene que hacer. Pero Dolores, la chinija tenía 11 meses, ¿quién tiene que creer en la madre? Sí, claro, la madre para curarla, porque la niña no es consciente de nada. Si la madre no cree, usted duda de que, es que ni se molesta, ni se pone a curarla. No, porque después de todas maneras yo empiezo a hablar y como que parece que se queda convencida. Pues te estaba hablando de esa madre. ¿Cómo sigue? Nada, al final entró, le cure la niña de la barriga, tenía la pobrecita, estaba fatal de la barriga. Pero luego la curé de mar de ojo también, que tenía, es lo que le había pasado, la cogieron con el estómago lleno y el daño se le hizo también en la barriga. Pues la curé ese día, me acuerdo que fue un viernes, y ella tenía los billetes para irse para Las Palmas por el lunes. Sí, entonces vino el viernes, la curé el viernes. Para médicos, todo se ha dicho de lo mismo, porque como que no metían a camino a las chinejas. Sí, para médicos, porque la madre ya estaba desesperada, que pensaba ya lo peor de la niña. Pues vino el viernes, la curé el viernes, cuando la niña la traía en los brazos. Cuando la trajo el sábado, la chiquilla venía corriendo, entró por la puerta para adentro, como si nada. Era otra. Claro, era otra criatura, pobrecita. Pues la curé el sábado y la curé el domingo. La madre no fue a ningún sitio con ella. La madre se abrazó a mí, dándome las gracias, que si no lo veía, no lo creía. Que cómo podía hacer eso. Si es que a mí me lo decía, y que va, que va. Yo no creía nunca nada en eso. Pues nada, pues la chiquilla se puso bien. Se puso bien. Y ya se llevó mi número, y desde que tenía a la chiquilla con cualquier cosa, y el otro niño que tenía, el niño más grandito, enseguida me llamaba y... Y creo que cuando cura, Dolores, cuando cura, usted percibe de alguna forma esa negatividad o ese daño que tiene la criatura o la persona a la que cure. Sí. Y se queda usted un poco... Sí, 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 me quedo mal. ¿Y cómo? Me quedo mal, lo que pasa es que yo también ya me... Mira, la mayoría de gente ya tiene mi móvil, porque yo no sé cómo, pero se han ido comunicando unas con otras y tienen mi número. Te puedo decir que de la isla entera. ¿De la isla entera le viene gente? De la isla entera me viene gente. Pues yo lo que procuro cuando me llama, yo le pregunto ¿para qué? Y me dice, si es por ejemplo para curarla del estómago, entonces yo le digo, mira, sí, pero que haya pasado dos horitas y media que comió. Sí, con el estómago vacío, claro. Con el estómago vacío. Y si es de mar de ojos, que me dice, pues bueno, que sí, que está mal, que tal, yo le digo, pues mira, pues entonces también hago lo mismo, que yo haya hecho dos horitas y media que comí yo. Vale, pero una persona también, como una persona puede sentirse mal y no saber por qué se siente mal, ¿no? Que le habrá pasado que viene gente y no... Sí, sí, hay gente que viene también que no tiene nada de eso. Usted dice que empezó, Dolores, a la edad de 24 años. Sí. No decimos su edad para no poner envidiosa a ninguna mujer por ahí, porque es mucho más, aparenta mucho menos de la edad que tiene. ¿Dará todo este tiempo para un montón de anécdotas, además de casos que le habrán pasado con respecto a su labor como curandera? Te puedo decir también que me llamo un pediatra del hospital. ¿Un pediatra? A curar un niño que llevaba también cinco días ingresados y no se sabe, no, todo salía bien. También con el... Pero, espera, 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 hay algo que se me escapó. Le llamo un pediatra a usted como curandera para que le ayude a curar a alguien que él como pediatra era incapaz de meter al camino. Sí, porque resulta que ese niño... Son palabras mayores lo que estamos... Ese niño lo curaba yo. La madre acostumbraba a traérmelo a mí, pero se puso malo un día a medianoche con ese problema y se lo ingresaron. Pero veía que el niño no, estaba ingresado con medicamento, con suerito y el niño nada. Y se ve que el pediatra también cree en algo de eso porque le dijo a la madre que sí sabía rezar. Era a la madre. Y la madre, cuando él le dijo eso, ella vio los cielos abiertos y le dijo lo que... Lo que a ella le pasaba, dónde iba cuando nince. Y entonces él le dijo... O sea, le habló al pediatra de usted, la madre de la criatura. La madre de la criatura le habló de una señora que ella lo llevaba y que siempre se le ponía al niño bien. Y al pediatra se le encendió en ese momento la bombilla y dice... Sí, el pediatra... ¿Y de dónde está esa mujer? El pediatra le dijo, usted me hace el favor y llama a esa señora y le dice de parte mía que si puede subir a curar el niño. Yo en principio me pensaba que era broma, que la madre, porque yo no me iba a pensar eso. Pero resulta que el pediatra estaba abajo, esperándome abajo en la portería para subir con la pediatría. Y curé al niño también. ¿Y curó al chinijo donde allí en el hospital? Sí, en el hospital lo curé. Mi madre. Me imagino que se quedaría la planta entera. No, la planta no se enteró. No, no se enteraron. No, no, no. ¿Qué fue? ¿De madrugada? No, fue de día, pero bueno. Pero fue algo medio... Sí, algo en secreto. Al estraperlo ahí, como se suele, digamoslo así. Claro, es que claro, es una parte y todo el mundo lo cree en eso. Sí, que no creen y mucho... Sí. Cuando usted habla de creer, Dolores, dentro de esa creencia, ¿qué hablamos de creer en Dios? Creer en que usted me va a curar a mí como persona. O sea, ¿usted tiene una capacidad de curarme o en qué? Bueno, yo siempre pongo a Dios y a la Virgen por delante. ¿En los propios rezos? Sí. En el rezo tiene el creado y el Ave María. También en el rezo, ¿qué hago? O sea, que pongo a Dios y a la Virgen por delante. Y luego, lo que yo sé. Yo le digo a usted una cosa. Yo alguna vez me fui a curar de la barriga y es que rezan tan bajo que no... Yo también rezo bajo, ¿eh? No te da tiempo de saber la letra. La señora esa que rezaba en alto, ¿de dónde era? En el lomo vivía, ya murió, ya hace muchos años, era muy viejita, sí, hace muchos años ya que murió. También me decía una anécdota de lo que hablábamos antes, de que vienen de todas partes de la isla. Le pasó un caso de una mujer, ¿no?, en Valterra, que estaba dando vueltas cerca de su casa. Ah, sí, una señora de mague, la pobre. A las diez y media de la noche también estábamos fuera en la calle que habíamos salido a despedir a mis hijos. Y vimos aquella señora dando vueltas, dando vueltas, y me extrañó, y mirando, y mirando, y estábamos mi marido y yo. Y dice, ¿eso es que estará buscando esa señora cuando coge y se me acerca? Y me preguntó que si yo era hermana de no sé quién me dijo, y no sé ahora de quién, del nombre de qué me dijo. Y después me dijo que estaba buscando una señora que curaba, que se llamaba Milagro. Y yo digo, mira, Milagro soy yo. Dice, ¿y usted cura? Digo, bueno, según de lo que sea. Y entonces le digo, pero mire, dice, ¿me puede curar? Digo, pero mire, si viene mañana. Y yo, ay, señora, por Dios, que vengo de mague. Pues digo, ah, que viene de mague. Dice, sí, es que vengo de mague. Ah, pues mire, no pasa nada. Se ha piado. Pues pase y... Y la curo y quedó. Pase y la curo. Y quedó contenta la mujer. Sí, sí, quedó contenta porque ella después ya incluso me llama para darme las gracias y quedó contenta. Dolores, estamos en este remanso de paz que es Playa Quemada. Ahora, explíqueme, usted en Playa Quemada es Dolores y según llega para Recife a Valterra, es milagro. No, en Playa Quemada también es milagro. También es milagro. También es milagro. Tendrá algo que ver con la labor que está haciendo. Aquí no veía, sí. Es un nombre muy bonito. Mira, lo de milagro es una historia de cuando mi madre estaba embarazada, ella tenía ofrecido de ponerme María Dolores. Entonces mi madre... Ofrecido promesas a alguien a la Virgen de Dolores. A la Virgen de Dolores. De ponerme Dolores. Entonces mi madre, antes se tenía a los chiquillos en la maternidad, que ahora, bueno, ese edificio ya se trajo abajo. Y estuvo tres meses... La maternidad estamos hablando cerca de la Casa de los Arroyos en Arrecife. En Arrecife, en Arrecife, lo que era el cuartel de la policía. Que me llamó mucho la atención, porque ahí ha nacido media isla, ¿no? Sí, yo nací allí también. Y se tiró ese edificio. Sí, yo nací allí también, sí. Pues estuvo tres meses, porque se puso mala, y estuvo tres meses ingresada allí. Y mi padre se embarcaba a la costa, mi hermano, y como mi madre se puso mala, era el pobre, se quedó en tierra y no se embarcaba. Pero ya estaba desesperado, porque yo no nacía. Pues nada, decidió en qué se iba, que se iba allá, y que cuando naciera, que se lo hicieron saber por la costera, que era lo que le llamaban antes, no es como ahora que hay móvil y tal, sino... ¿La costera qué era? Era la radio, ¿no? Pero luego se comunicaban, había una emisora que se comunicaba a los barcos, por ahí, por esa emisora. Sí, pero por tierra, por el lanzalote con los barcos que estaban ahí. Sí, con el lanzalote y todos los barcos. Vale, vale. Se comunicaba, y entonces mi padre se despidió, que se iba y tal, y se fue al muelle, pero faltaba un marinero por llegar, y tú sabes que el muelle es cerca de la maternidad. Sí, 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 sí. Falta un marinero por llegar, y entonces le dijo al capitán, Al capanado, también sí, sí. Sí, le dijo que se iba, mira, voy a, mientras, vamos a operar por esa persona, voy a asomarme allí otra vez a mi mujer. Pues resulta que cuando llegó a asomarse a mi madre, yo ya hubiera nacido. Y entonces él decía, milagro, que era un milagro. Que era un milagro. Que era un milagro que había nacido antes de él marcharse. Y de ahí viene ese. Claro, entonces él quería ponerme milagro, y mi madre decía que no, que ella hubiera ofrecido a la Virgen de Dolores. Y los dos peleando. Pero ella siempre me decía, a la pobre Dios, no la tenga descansando, porque ella falleció también, que en la iglesia estaba María Dolores de los Milagros. Que estaba en la iglesia. Pero en el carnet y ya tengo María Dolores. Pero te digo que no, no sé dónde justifico el nombre de... Exactamente. ¿Usted qué prefiere, Dolores o Milagros? Bueno, yo, a mí ya, milagro. ¿Milagro? Milagro, mi nombre es María Dolores, sí. Y a lo mejor si tengo que firmar algo, lo firmo por María Dolores. Sí. Porque es mi nombre donde... Pero si lo firma pone debajo, pero soy milagro. Más conocida por Milagros. Pero te digo, tú allí no preguntes por María Dolores en mi barrio, porque nadie me... Ni aquí, tú vienes preguntando por María Dolores y no te dice... No te... ¿No te dice no? No, no, que no la conozco. Que no la conozco, sí. Que no la conozco, sí, no la conozco. Dolores, a día de hoy, o Milagros, ahora me hace cambiar en mitad de entrevista, van a creer que es otra, la invitada. Milagros. A día de hoy cura mucha gente, la gente cree en estos tiempos que corren. Porque antes sí sé yo que se creía más en eso, incluso que la medicina tradicional. O sea, un chinijo se ponía malo, por ejemplo, y se llamaba a alguien que le santiguara, ¿no? Que le echaron rezado. Sí, le echaron rezado. Pero, ¿la llaman o le mandan un WhatsApp? Me llaman. Me llaman. Sí. Hombre, ya las conocidas, conocidas, a lo mejor mandan un WhatsApp, a ver si estoy en arrecife o aquí. Pero te digo que yo no sé cómo. Estando aquí debajo mismo han venido mucha gente que le han dado mi móvil. Sí, que sé. Por medio de otras personas, sí. El canzalote es pequeño. Por medio de otras personas, pues le van dando mi móvil y me llaman. Y se ha encontrado más casos así de gente que venga como a regañadientes sin querer traer a lo mejor a chinijos malos o algo. O viene, el que viene, viene predispuesto a... Sí, el que viene ya, ya viene ya, sí. Como que luego también se me dio un caso de una vecina que el marido no creía tampoco y me traía al niño a escondida. ¿Ah, sí? Sí. Me traía al niño a escondida, el niño se ponía malito y me lo traía. Pero el marido, porque el marido no creía. No creía y no quería. Claro, pero resulta que un día se pone el niño malito y ella tenía que irse a trabajar. Y estaba el niño con el padre, con el marido. Y si ahora, ¿cómo se lo digo? Y ahora, pues vamos a ver, porque ella sabía ya lo que tenía el niño. Pues se lo dijo. Dice, pues mira, no te preocupes que yo lo llevo. Y me trajo él el niño. El padre, sí. El padre, porque claro que trajo él. Claro, que no estaba la madre para aguantar la tabana tampoco, ¿no? La madre no le había dicho cómo se había curado el niño. Y después ya cuando se vio ya estar, pues se lo dijo y me trajo él el niño. Y después ya me lo traía él. El hombre diría, cuando el agua la bendicen por algo será, ¿no? Sí, es verdad, sí, pero bueno. Y me imagino que después hay otra cosa también que me llama la atención y que la gente un poco lo ha pensado y lo piensa. Usted, de alguna forma, está curando, está dando un servicio. Hay quien cobra y quien no, que es la voluntad. ¿Cómo es eso? Yo también digo, si yo le digo también, yo a lo mejor me dice cuánto, digo, mira, yo no cobro lo que quieran darme. Y si no me pueden dar nada, tampoco pasa nada. ¿Sabes que yo? Así es. Sí. Si no pueden, y además de todas maneras, vamos a ver, me van mucha gente que se ven bastante necesitadas. Entonces yo desde que me preguntan digo, no es nada. Claro, usted obra según lo que usted, lo que su corazón edita también, me imagino. No es nada, no es nada, porque yo si veo a una persona necesitada también, no. Es que dicen que una persona que realmente cura, dicen que es la voluntad. Dicen que no puede cobrar, ni debe. Vamos a ver, no vas a decir tú, mira, son 10 euros, son 5 euros. Claro, no puede. No, eso no. Yo te digo, dependiendo, la mayoría, nada. Lo único que después también, muchas me vienen con regalos. Sí, tienen detalles. Me vienen con regalos. Es agradecida la gente. Sí, me vienen con cosas, pero después hay gente que yo le digo, no, no, no es nada. ¿Cómo que no es nada? Sí, sí, ¿cómo que no? ¿Qué dice? Si yo lo llevo a un pediatra y encima le tengo que pagar y no me lo cura. Depende. Depende. Dolores, ¿qué es lo mejor de ser curandera? ¿Qué mayor satisfacción hay de curar? ¿Hacer el bien? Hacer el bien, sí. Es la mejor. Yo la mayor satisfacción es de que yo vea que viene una persona mal, mal, y que después al día siguiente la vea, que esa persona ya es otra persona. Eso es lo más, tiene que ser bastante. Lo más contenta que usted. Sí, lo más contenta que me da, la satisfacción que me da es de ver yo que puedo ser útil a las demás personas. Una pregunta. ¿No tiene, no ha pensado en, a pesar de su juventud, no ha pensado nunca en algún descendiente de dejarle ese legado, esa sabiduría que usted pueda tener, adquirir a lo largo de los años con respecto a curar en general, enseñarle a alguien? Porque se dice que se van muriendo las personas, no es su caso, es una mujer joven, pero como decía aquella mujer, esperaba una con una señora mayor, con el delantario, el pañuelo. Se van muriendo esas personas y no hay nuevas generaciones. Usted es lo contrario, es el caso, la excepción. Yo tengo una nietita que tiene ocho años, que ella, porque ellos me dicen tata, mis nietos me dicen tata, y se pone tata. Sí, claro, entre dolores, milagros, me dice tata, mamá. Tata, tata. Es normal, yo las entiendo, yo también. En vez de decir mi abuela, me dice tata. Es normal, sí. Y me dice tata, a ver, porque desde que llega a mi casa ella, o yo llego a ella, queda subiéndose la lucha para arriba, si está que me duele la barriga, dame un masajito. Y luego, sí, luego yo le digo a ella, venga, dame tu masaje a mí también la barriga. Dice, bueno. Venga, para que vas, te voy a enseñar para que tú luego hagas lo que está haciendo tata. Mira, y se pone con su jeito dando la barriga, que, hombre, a mí me gustaría de que... Dejar, dejar un... Sí, de que... De que algún familiar o alguien. Alguien de mis nietos. Y se puede, se puede. Yo no sé. Yo pienso que tampoco todo el mundo no vale para eso. No. Todo el mundo no vale para eso. Tiene que tener una especie de algo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo no vale para eso, porque yo, por ejemplo, a lo mejor estoy curando lo que es la barriga y hay mucha gente que me dice, hay un calor que te sale de las manos. ¿Calor de las manos? Como que ellas me notan que las manos... ¿Y usted lo nota? Sí. Yo lo noto, sí. Según estoy curando, yo me noto que voy... Y ella está... Porque es que me lo dicen. Chache, pero hay un calor que estás echando, soltando de las manos. Hay un calor que suelta de las manos. Y yo me lo noto, ¿eh? No sé si es energía o... No sé. Usted es energía por todas partes. Dolores, milagros, tata... Tata y todo. Dolores, el tiempo pasa volando. Gracias por este ratito que nos ha... Por compartir este rato con nosotros. Bueno. El tiempo. El tiempo es el bien más preciado que tenemos y el que nos haya dado este ratito con usted, pues... Nos ha gustado mucho hablar con usted, saber un poquito más de usted. Creo que en Lanzarote en general le van a conocer un poquito más. Tendrá un poquito más de visitas quizás, o no. Se le ve con alegría y con entusiasmo. Yo creo que... Que seguirá teniendo... Seguirá teniendo visitas, ¿no? Y seguirá curando y alegrando la vida de... Tanto de chinijos como de... Como de grandes. Como de grandes. Pues ya no queda, Dolores, sino despedirnos y... Muchas gracias. Nos vamos a despedir. Si tiene algo más que decir... Pues nada, pues gracias a ustedes también. Que no sé también cómo llegaron a mí. Bueno, sincronicidad o llamémoslo casualidad. De la forma, esto es... Esto es un... Lanzarote es un... Sí, es muy pequeñito. Es pequeñito, sí. Es más pequeño a veces. Quizás de lo que deseamos, pero... Pero bueno, pero hasta aquí ha sido nuestra entrevista en el día de hoy. Y ya no queda más que despedirnos e invitarlos hasta ustedes a un nuevo programa de Pura Sepa aquí en Biosfera Televisión. Sean felices y como dice un amigo mío, nunca, nunca las bañas pierdan. Hasta un nuevo programa. Hasta luego. De la entraña de la tierra ¡Gracias! 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 El corazón de la tierra derramando su alimento Derramando su alimento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!